Durante décadas, los bancos han sido inalcanzables para la mayoría de las y los mexicanos. En miles de comunidades y pequeños poblados, ni siquiera existen sucursales bancarias comerciales. Ahora, durante la Cuarta Transformación, se creó el Banco del Bienestar para que nadie se quede atrás. A diferencia de los bancos tradicionales, el Banco del Bienestar nace para llevar a toda la población los servicios bancarios. Incentivando el desarrollo local, disminuyendo la desigualdad y promoviendo la economía social en sus comunidades. Es una banca amiga, ética, abierta y social, que hace llegar a la población los apoyos de programas sociales de manera más segura, sin intermediarios y sin corrupción. Fortaleciendo el ahorro y el crédito entre las personas más vulnerables. La meta es llevar sucursales a todos los municipios para tener presencia en las localidades más distantes. Banco del Bienestar. El Banco de las y los mexicanos. Para que nadie se quede atrás. Banco del Bienestar. 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 Banco del Bienestar.